FM Líder ciento cuatro punto cinco. Comienzo de espacio publicitario. Ese aroma de recién horneado. Decime si no te dan ganas de entrar cuando pasas por nuestro local. Panadería y confitería, la flor de Lynch, elaboración propia, abierto de lunes a lunes. Comida para llevar, envíos a domicilio. Cuatro siete trece cero tres siete dos. Panadería y confitería, la flor de Villa Lynch, visitanos y descubrí lo más delicioso. Rodríguez Peña, cuatro mil quinientos dos, esquina heredia, Villa Lynch, San Martín. En San Martín promovemos la cultura, el deporte, y el encuentro comunitario. Por eso, adquirimos y recuperamos el emblemático centro cultural Pérez de Villa Lynch y conformaremos allí un nuevo parque escuela. Un espacio público, educativo y deportivo abierto a la comunidad, donde los vecinos de San Martín podrán disfrutar todo el año de actividades recreativas. Sigamos cambiando San Martín. Municipalidad de San Martín. Papelera Alcorta, Sociedad Anónima. Fabricación de servilletas y artículos de embalajes. Impresión de papel y servilletas. Papelera Alcorta, Sociedad Anónima. Departamento de Ventas, Carlos Mainardi. Teléfono 4-919-3151. Interno 103. Nextel. ID 54. Asterisco 469. Asterisco 775. Celular 15-60-28-8706. www.papeleraalcorta.com.ar Estas vacaciones disfrutad del verano en San Martín y viví cultura en cada rincón de tu ciudad. El 5 de febrero a partir de las 18.30 vení con tu familia y amigos al gran recital de Juanse en la peatonal Belgrano, Campos y San Martín. Más info en sanmartin.gov.ar. Entrada libre y gratuita. Municipalidad de San Martín. Aprenda a manejar con seriedad y responsabilidad. Ariel Calderón, instructor de manejo, servicio puerta a puerta, automóvil propio, con aire acondicionado, doble comando y dirección hidráulica, clases de media hora de duración. Te llevamos a rendir. Ariel Calderón, instructor de manejo, promo, primavera-verano, 10 clases, 1.200 pesos. Comunicate al 1564-79-5411. ID 711. Asterisco 3209. Ariel Calderón, instructor de manejo. Mayorista de helados Nigolú. La gama más amplia. Elaboración de primera calidad. Palitos de crema, agua y bañados, tacitas, conos helados. Tortas artesanales, potes de tres, cinco y diez litros. Vendemos hielo en bolsas de cinco, diez y quince kilos. Nos encontramos en Ruta Ocho, dos mil ochocientos treinta y cuatro, esquina La Crujía, San Martín. Vení, endulzate el día. Alumiveg, fábrica de aberturas de aluminio de mediana y alta prestación. Alumiveg, línea modena, A30 y rotonda. Alumiveg, atendido por sus dueños. Gonzalo y Juan Cruz Requejo. Cuatro setecientos cincuenta y cuatro dos siete cero cinco. Monteagudo mil trescientos cincuenta y tres, Villalín. Mira si un abogado se va a ocupar de esa pavada. Hasta el más mínimo conflicto requiere una solución. Mejor, consulta a un abogado. Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín. Tus derechos, nuestro deber. Dejó de funcionar. Dejó de funcionar. Y lo tenés en una caja juntando polvo porque no encontrás a nadie responsable que te solucione el problema. Electrónica Yurcov. Es la mejor solución inmediata y efectiva. Audio, video, computación, sistema de seguridad, decodificadores de TV, componentes. Martín Fierro, cinco mil novecientos ochenta y siete, Villa Bosch, teléfono, cuatro, ochocientos cuarenta y cuatro, treinta y seis cero cinco. Hacen funcionar todo. Electrónica Yurcov. Triple W. electrónica Yurcov punto com punto ar. FM Líder ciento cuatro punto cinco. Fin de espacio publicitario. Buenos días, amigos de todo por deporte, por la ciento cuatro punto cinco Radio Libre de General San Martín, continuadora de la ciento cuatro punto cuatro punto siete. Hoy cuatro de febrero de dos mil dieciséis en su emisión número ochocientos treinta y tres, sí, ochocientas treinta y tres emisiones de todo por deporte, siempre por la ciento cuatro punto cinco Radio Libre de General San Martín. Hoy con la ausencia de nuestro amigo, el joven doctor Roberto Enrique Melchiori, que está gozando de sus vacaciones anuales. Esperemos que en el transcurso de la emisión, tener su voz de algún punto de la República Argentina. Hay mucho para conversar. Va a comenzar el torneo de primera división A, al igual que el de la B metropolitana y el de la primera C. Ya comenzó el de la B nacional. El fin de semana, próximo pasado, se jugaron partidos el viernes, el sábado y el domingo. Entre ellos, el del sábado donde Chacarita Juniors dio una pobre imagen en Floresta Norte, un partido por el descenso ante el equipo local, el All Boys, cayó derrotado uno por cero. Tuvo cuatro cambios con relación al equipo normalmente de la temporada anterior. Recordemos que este campeonato de todas las divisiones, esta temporada es cortita. En primera división, en primera división, se van a jugar nada más que 16 partidos. Mientras que en la B metropolitana se van a jugar 19, la B nacional, que ya comenzó, restan 20, se juegan 21, y todavía no se inició la de fútbol aficionado. Primero, primera D, donde los participantes son 18 equipos, motivo por el cual va a haber 17 jornadas. En función a que hay menos partidos, va a comenzar más tarde y esperando los jugadores que queden libres puedan inscribirse, pero hay que partir de la base que no pueden ser jugadores que hayan militado profesionalmente en alguna otra institución. Bueno, también tenemos para arrancar con el PRODE, el campeonato donde todos juegan contra quien les habla, son 15 partidos. No nos olvidemos que la primera división está dividida en dos zonas, los 30 equipos de 15 cada uno, motivo por el cual son 14 partidos, pero se les suma el intersonal, es decir, aquellos que vienen a ser el clásico, digamosle ese nombre, los fines de cada semana, el de esta primera va a ser Aldocibi y Olimpo, y entonces formarían 15 partidos para cada participante, y a eso hay que agregarle que estos partidos se van a duplicar para que se jueguen local y visitante. Los que quedan libres en la zona 1 y en la zona 2, la fecha que queda libre River queda libre Boca, se juega el intersonal y luego en otra fecha se juega la revancha, si el primer partido se juega en cancha de River, el segundo se juega en cancha de Boca. Con eso se llega a los 16 partidos para cada equipo. Menudo problema para los recién ascendidos, cuantos menos partidos jugás, menos posibilidades tenés, y si arrancás mal, ¿quién te salva de volver a la B nacional? Eso va para Atlético Tucumán, que ganó el campeonato, y para Patronato de Paraná, que ganó la liguilla para el segundo ascenso. En un rato, cuando esté al aire con nosotros, nuestro amigo el doctor Roberto Enrique Melchiori, vamos a realizar el PRO de esta primera fecha, ya tenemos todos los resultados que nosotros hemos ubicado, tratando de acertar en esta primera jornada, pero es la más difícil, pues muchos equipos presentan muchas innovaciones en sus planteles y que acierten con las compras o con la llegada de los futbolistas, es harina de otro costal. Pero ocurre, yo tengo una frase que a muchos les agrada, otros la toman como válida, y otros no la quieren ni escuchar. Los grandes equipos se forman de carambola, sí, sí, de carambola puede ocurrir que un jugador que sea titular indiscutido, se lesione, es suspendido, no juegue en el equipo por X motivo, juega el de la reserva, el suplente, el que nadie tenía ni la mención de que podía andar, y ese día se conecta con los demás jugadores y es brillante el desarrollo de ese futbolista y así se arman los grandes equipos. Vos podés traer los mejores jugadores, yo siempre hago la siguiente pregunta, ¿ustedes creen que si en el campeonato argentino juega el seleccionado argentino, es decir, a cada equipo le sacás un jugador y formás el seleccionado, va a salir campeón del campeonato argentino? Yo no lo creo, motivo por el cual no es tan fácil sumar jugadores, tienen que entrelazarse las condiciones de unos y otros para que ellos fructifique y por ende el equipo juegue, gane, golee y guste. Siempre tengo el mismo ejemplo, Batistuta, el gran goleador del seleccionado nacional y de la Fiorentina de Italia, si les cuento cómo fue su trayectoria, muchos no la creerán. Yo lo vi en un partido por televisión jugando una Copa Libertadores para New Solvés de Rosario como puntero derecho, y en el arco del Palomar hizo un golazo de aquellos que me hicieron acordar a Guito Bernaza, aquí el puntero de Platense, que luego pasara a River Plate de Buenos Aires. Una volea impresionante pisando el área, entrando como 7 en diagonal, al recibir un centro de la izquierda, todavía el arquero está preguntando por dónde entró. Bien, con el correr de los meses pasó a jugar en River Plate de Buenos Aires, donde lo hizo de puntero derecho, de 9, y en ambos fracasó, rotundamente fracasó. Motivo por el cual volvió a New Solvés de Rosario, y luego, en otro préstamo, fue a Boca Juniors, donde se destapó. ¿Pero por qué se destapó? Porque al lado de él jugaba Gambetita a la Torre, que le ponía las pelotas en cortada, ahora se dice en profundidad, y se cansó de hacer goles, motivo por el cual Boca lo pudo vender a la Fiorentina de Italia, en una buena cantidad, no sé si no fueron 4 millones de dólares de aquel entonces. Pero ahí no terminó la cosa, porque cuando fue a jugar a la Fiorentina, tuvo la suerte de ir a un equipo de mitad de tabla, y como tenía pocas condiciones técnicas, mucha potencia, buen remate y buena dirección, si jugaba en un equipo como la Juve, el Milan o el Inter, equipos que casi siempre juegan en campo contrario, es decir, que sus delanteros están cerca de la valla contraria, iba a pasar desapercibido. ¿Dónde jugó? En la Fiorentina. Un equipo de mitad de tabla, que generalmente, y más visitantes, se defendía y jugaba de contra, y de contra le ponían una pelota larga a Batistuta, lo robaban velocidad a los defensores, pisaba el área y cuando salía el arquero la metrallaba, y se cansó de hacer goles. Ahí tienen una clara evidencia de cómo era cosa. Batistuta en River fracasó y en Boca, porque jugó al lado de Gambetita a la Torre, fue extraordinario. Luego fue a la Fiorentina, jugó en el seleccionado nacional de Argentina, es uno de los máximos goleadores para la Argentina. Recordemos que ahora se juegan mucho más partidos internacionales que en épocas pasadas, motivo por el cual también lo ayuda a esas circunstancias. Pero, si no hubiera estado al lado de Gambetita a la Torre, hubiera fracasado nuevamente. Pero el fútbol es así, tiene esas sorpresas, y Chacarita Juniors nos brindó una en la cual no estamos tan contentos de haber asistido a algo que pensábamos que podía ser distinto. Con All Boys, el sábado próximo, pasado partido, que tuvo varios inicios, se jugaba a las 17, al final terminó jugándose a las 19, televisado, primer tiempo con luz normal, y en el segundo con la luz artificial. Chacarita presentó cuatro variantes, volvieron Fernández, el guardaballa, de flojo desempeño, principal responsable de la derrota, el número dos, Rosso, que volvía, Fernández volvía después de dos años, Rosso volvía después de siete años, habían jugado en Chacarita anteriormente, luego había llegado para el equipo también, el joven Conigliaro, el número nueve que llegaba a Rosario Central, 24 años, se comió dos goles, le falta técnica, por más que sea veloz. El número seis también es Brun, que procede de Atlético de Rafael, a un lateral o segundo central, es otro de los cuatro nuevos que presentó Chacarita Juniors en su derrota el sábado pasado en cancha de Old Boys, en el estadio Islas Malvinas. Dirigió Alejandro Castro, y acá una novedad, a los dos minutos se retiró del campo de juego, nadie se había dado cuenta qué había ocurrido, y nosotros con años de fútbol, enseguida vimos cuando tenía la media baja de una de sus piernas, se desgarró, y efectivamente a los dos minutos de comenzado el partido, dejó su puesto al árbitro suplente, Pablo Dóvalo, que es un árbitro que había apuntado para alto, pero últimamente no sale de algún partido en la B Nacional, como este que fue suplente. Siempre recuerdo una suplencia en primera división de Andrés Arturo Iturralde, aquel árbitro que tuvo que ingresar en un partido nocturno, en la vieja cancha de San Lorenzo Almagro, donde quieren regresar ahora, televisado por Canal 7, un viernes por la noche. Allí seleccionó el árbitro principal, y en aquellos tiempos, ¿quién ingresaba en lugar del árbitro principal cuando éste tenía un inconveniente? El línea número uno, y en reemplazo de esa línea, ¿quién ingresaba? Un auxiliar, hasta del público, o un árbitro que estuviera en las tribunas y por los altavoces se pedía si había algún árbitro, para que continuara jugando de línea, y de última, cualquier ayudante de los equipos para marcar solamente si la pelota se fue por la raya lateral o se fue por el fondo de la cancha. En aquellos tiempos, no se les daba tanta importancia a los líneas, fundamentalmente, ni hasta el upside. Los árbitros generalmente lo querían marcar ellos como haciéndose responsable de todo, y solamente línea tenía que marcar que el balón estuviera dentro del campo de juego y no fuera de él. Todo eso fue progresando, y ahora últimamente muchas veces los líneas tienen mayor importancia de la que hasta el momento a aquellos se les daba. Y ya que estamos hablando de los líneas, antes de ir al primer corte, vamos a referirnos al árbitro que va a dirigir Chacarita Juniors el próximo fin de semana. Eso, aquí en San Martín, a partir de las 17, el sábado, horario diurno, Chacarita va a recibir a uno de los que ascendieron de la B metropolitana a la B nacional, quien no es otro que el equipo de Adrogué, Brown de Adrogué, cuyo técnico Pablo Bicó hace 8 temporadas con la finalizada que maneja los hilos de la parte técnica del equipo. ¿Y qué consiguió en esos 8 años? Dos ascensos de la B metropolitana a la B nacional, algo inédito por estos tiempos, y sigue al frente del equipo. Subió y bajó, pero ¿saben cuándo descendió? En la última jornada descendió. Cuando el que parecía que se iba al descenso era Gimnasia Grima de Jujuy, sorpresivamente ganó los últimos partidos, Brown de Adrogué, tuvo malos resultados, durante el año prácticamente nunca estuvo en zona de descenso, pero en la última fecha por un punto descendió y ahora recuperó nuevamente la divisional, la B nacional. Recordemos años atrás que el equipo de Brown de Adrogué participaba en los campeonatos de la C fundamentalmente y muchas veces había, o algunas veces, había descendido a la primera D. que estuvimos en esa cancha por primera vez en 1973, si no nos equivocamos. Bueno, adelante, Jorgito, con la primera tanda. Para fiestas infantiles, Chiquimundo, Ayacucho 2950 en San Andrés, su teléfono 4724-2311. También estamos en Marengo 4441 en Villa Ballester, nuestros teléfonos 4847-2619 4724-2311. Nuestro horario, lunes a sábado de 11 a 13 y de 15 a 21. Domingos y feriados de 15 a 21 horas. Magos, maquillaje artístico, torta de 2 kilos, con adorno, trencito, esos son los adicionales. No lo olvides, Chiquimundo, teléfono 4724-2311 y 4847-26. 52 años de las mejores pastas. ¿Dónde? En Colegio Militar 4191, La Genovesa, entre Industria y O'Donnell. No te las pierdas. De 8 y 30 a 12 y 30 y de 17 a 20, nuestros teléfonos 4738-4482, atendido por sus dueños, Luis y Armando. Si querés que se haga la luz, pasá por Maxel SRL, electroindustrial, iluminación. Estamos en Belgrano 4065, en San Martín. Nuestro teléfono y fax 4755-7971 y nuestro e-mail maxelsrl arrobación punto com. Si sos de Ballester y querés tener el mejor servicio para tu coche, anda a Peduzzi SRL frente a la Plaza Roca, con la mejor atención del amigo Fidalgo y su familia. Peduzzi SRL lo mejor en Ballester. Te cuento, Maxel SRL materiales eléctricos iluminación de Héctor Clemar Sánchez, Belgrano 4065, teléfono 4755-7971. Cambió su e-mail. El nuevo es maxel arroba electromaxel punto com. punto ar. Consultora jurídica doctor Roberto Melchiori y asociados. Sucesiones, divorcios, amparos, seguros. Lunes, miércoles y viernes de 16 a 19 horas avenida 79 25 de mayo número 1767 teléfono 4752-1461 o nuestro celular 15 3218-1880. ¡Gracias por ver el video! Todos debemos un día mirar para adentro, para ver hay que mirar. Llevo más de dos intentos y no me puedo curar, no me puedo curar. Para salir no hay que golpear, si nunca fui bien recibido, no sé qué hago acá. Hoy me despido de todo, todo lo que me hizo mal, todo lo que me hizo mal. Yo quiero estar a la izquierda del cero, pero no me analices, no voy a cambiar. Yo sé que no siempre gana el que pega primero, pero no sirve, pero no sirve dejarse pegar. que frágil es mi mundo de nuevo, esa es la base de mi soledad. que fácil es señalarme con el dedo, y yo sin poderte mirar. Y yo sin poderte mirar, sin poderte mirar, sin poderte mirar. Yo sé que no siempre gana el que pega primero, tampoco sirve dejarse pegar. y yo sin poderte mirar. Volvemos en Todo por Deporte, y completando lo que hablábamos de Chacarita Juniors, va a jugar con la dirección de Diego Ceballo, cuando el árbitro que vuelve a dirigir, luego de aquel famoso partido en el Kempes en Córdoba, cuando se definió la Copa Argentina entre Rosario Central y Boca Juniors, cuando el arbitraje tuvo tres errores graves, dos de línea y uno del árbitro, que fue el más grave de todos, en los cuales tanto Ceballos como Aumente, que era la línea número uno, supongo, no vieron claramente las jugadas que determinaron los goles. El primer error fue de línea Aumente, que no convalidó un cabezazo de la Rondo, si no me equivoco, de Rosario Central, que abría el marcador a renglón seguido. El otro error fue del árbitro grave, cuando dio un penal sobre un ataque, un defensa de Boca que se internaba, se iba a internar en el área, lo derribaron dos metros antes, el árbitro había perdido de vista la posición y cuando volvió sobre su paso... Roberto. Roberto. Roberto, línea. Bien, tenemos un llamado desde afuera. Adelante, mi amigo Roberto. Te escuchamos. ¿Cómo estás, Budi? Un placer escucharte. Mirá, en este momento te cuento, vamos con un amigo, ex profesor que tuvo grandes figuras, como siempre me acuerdo, de varios jugadores de primer nivel. Ahora está acá, Mariano, que estamos... Orientate mejor, Roberto, porque se entrecorta, por favor. Se entrecorta, Roberto, por favor, ubicate mejor. Se cortó. Bueno, vamos terminando con lo que decíamos de Diego Ceballos, y un penal cuando no lo fue, se convirtió en gol de Boca. Luego, el segundo gol de Boca sobre el final del partido, el mismo línea aumente, no da posición adelantada del joven Chávez, que estaba por delante de la pelota. Cuando no hay adversario, la posición del Opsey lo genera la pelota. Si vos estás por delante de donde sale el pase, estás en Opsey. Había un Opsey, por lo menos de un metro, que no sancionó. Bueno, no incidía en el resultado, faltaba un minuto, dos minutos, terminó perdiendo dos a cero. El equipo de centralista y no mereció ese resultado, y los falles arbitrales lo llevaron. Vuelve, Roberto. Adelante, Roberto. Bueno, hubo bastantes novedades en el tema político, viste, que está intentando renacer este, el kirchnerismo, cosa que le está costando mucho, porque hay varios diputados que se han corrido de la línea kirchnerista o kirchnerista. Así que, bueno, ¿cómo están las cosas ahí deportivamente? Bueno. ¿Cómo está Chacarita después de la derrota del otro día con el Bois? Te digo que hay dos nombres nuevos en el equipo chacaritense, vuelve el burrito Rivero, y también fue contratado ayer el defensa de estudiantes La Plata, de la News All Boys, de Rosario, re, el Colorado re, para reforzar la línea de fondo, aunque yo supiero que sería conveniente que trajeran un guardaballas, porque no da seguridad el partido con All Boys, que lo comentamos en este momento que te tenemos al aire, fue una falla garrafal del arquero, lo superaron en un tiro de esquina, salió Tardec, bajo, otra de las cualidades que no tiene el arquero, no es alto, motivo por el cual llegó tarde, y en el segundo tiempo pasó algo parecido donde le erró el puñetazo al balón, así que, yo no sé si estaba... Necesitamos un arquero. Bubi, por una cuestión de que estamos perdiendo la onda, ¿vos querés que te dé algunos resultados para el provee? Justamente, para eso te necesitábamos, comenzamos con Banfield, Gimnasia Grima La Plata, se juega el viernes, a las 19 horas dirige Néstor Pitana, para mí, gana Banfield, uno por cero, para vos Roberto. Dos a cero Banfield. Bien, continuamos, Central, en su estadio, en el gigante de Arroyito, recibe a Godoy Cruz, dirige Ariel Penel, se juega viernes, 21 a 15, para Roberto, el resultado central, Godoy Cruz. Te lo va a dar mi amigo Guillermo, Central, contra Godoy Cruz, cómo salen? Godoy Cruz, uno a cero. Bueno, el mío es al revés, gana Central, uno por cero, ahora pasamos, a Patronato de Paraná, allí en su estadio de Paraná, recibe a San Lorenzo del Magro, se juega 19 horas, resultado, Patronato San Lorenzo, Roberto. Uno a uno. Para mí, gana San Lorenzo, dos por cero, vamos con el siguiente, Independiente Belgrano de Córdoba, este ya se juega domingo, 17 horas, árbitro, Darío Herrera, Independiente Belgrano, no empatan uno por uno, para quien les habla, para Roberto, o para su amigo. Independiente Belgrano de Córdoba, Guillermo. Independiente. Independiente, ¿cuánto? Dos uno. Dos uno independiente. Continuamos, este es fácil para vos Roberto, River Quilmes. Uno a uno. El domingo a las 15, a las 19, para mí gana River, dos por uno, completamos con Colón de Santa Fe, de la Veracruz, y Arsenal de Sarandí, de domingo, 7 de febrero, 1915, dirige Mauro Bigliano, a River, el árbitro era Fernando Rapalini, para vos Roberto Colón, Arsenal. Colón, Arsenal, Guillermo. Colón. Colón. ¿Cómo? Uno a cero Colón. Compartimos el resultado, el último de la zona 1, Sarmiento en su estadio, el evaperón, recibe a Vélez Sárfil, dirige Diego Aval, se juega lunes, 21 a 15, para Roberto, resultado de Sarmiento, Vélez Sárfil. Uno a cero Vélez. Gana el visitante, para mí empatan uno por uno, y los restantes partidos, de la segunda serie, o de la zona 2, no sé si querés darlos también, o los damos aquí, con nuestro amigo Jorge. Lo seguís con Jorge, así lo hacés trabajar, este bosterito. Justamente, te digo que Chacarita Junior, recibe, este fin de semana, a las 17 horas, a Bron de Adrogué, uno de los ascendidos, es imperioso que gane, dado que al perder, con Old Boys, que el que estaba por delante, en la tabla del descenso, si le ganaba, lo superaba, ahora estaba a 3 puntos, se le fue a 6, Old Boys, y ahora juega, con el equipo de Adrogué, Bron, si no le gana, estamos cocinados, porque, estamos en el fondo de la tabla, no nos olvidemos, que de los 4 últimos, es decir, los que recién ingresaron, a la divisional, uno, Gallo, ganó, que fue Talleres de Córdoba, mientras que Old Boys, le ganó a Chacarita, quedó solamente, con 3 por debajo, y el equipo de Puerto Madryn, Guillermo Brown, es el cuarto, así que, ojo, que este partido, no es de 3 puntos, sino que, de 9 puntos, hay que ganar, el sábado, en Villa Maipú. Muy bien, bueno, seguramente, vas a estar ahí, y vamos a estar haciendo fuerza, para que, nuestro equipo, vuelva a tener esperanzas, del ascenso, eh. Bueno, eso está más complicado, Roberto. Bueno, te mando un abrazo grande, y nos estamos viendo el día jueves, y escuchando en el nuevo horario, de 12 a 1 del mediodía. Un abrazo, Bubi. Gracias por todo, feliz estadía. Volvemos, en instante adelante, con la tanda publicitaria, Jorge. Fiestas infantiles, Chiquimundo, Ayacucho, 2950, en San Andrés. Su teléfono, 4724-2311. También estamos, en Marengo, 4441, en Villa Ballester. Nuestros teléfonos, 4847-2619, 4724-2311. Nuestro horario, lunes a sábado, de 11 a 13, y de 15 a 21. Domingos y feriados, de 15 a 21 horas. Magos, maquillaje artístico, torta de 2 kilos, con adorno, trencito, esos son los adicionales. No lo olvides, Chiquimundo, teléfono, 4724-2311, y 484726. 52 años, de las mejores pastas. ¿Dónde? En Colegio Militar, 4191, La Genovesa, entre Industria y O'Donnell. No te las pierdas. De 8 y 30, 12 y 30, de 17 a 20, nuestros teléfonos, 4738-4482, atendido por sus dueños, Luis y Armando. Si querés que se haga la luz, pasá por Maxel SRL, electroindustrial, iluminación. Estamos en Belgrano 4065, en San Martín. Nuestro teléfono y fax, 4755-7971, y nuestro e-mail, maxelsrl, arrobación, punto com. Si sos de Ballester, y querés tener, el mejor servicio, para tu coche, anda a Peduzzi SRL, frente a la Plaza Roca, con la mejor atención, del amigo Fidalgo, y su familia. Peduzzi SRL, lo mejor en Ballester. Te cuento, Maxel SRL, materiales eléctricos, iluminación, de Héctor Clemar Sánchez, Belgrano 4065, teléfono 4755-7971, cambió su e-mail. El nuevo es, maxel, arroba, electromaxel, punto com, punto ar. Consultora jurídica, doctor Roberto Melchiori, y asociados. Sucesiones, divorcios, amparos, seguros. Lunes, miércoles y viernes, de 16 a 19 horas, Avenida 79, 25 de Mayo, número 1767, teléfono 4752-1461, o nuestro celular, 15 3218-1880. Continuamos en Todo por Deporte, y ahora vamos con la Zona 2. Nuestro amigo Jorge, va a dar los resultados para la mesa, los míos ya los tengo delineados aquí. Zona 2, vuelve Pablo Lunati, el árbitro, luego del telegrama colacionado que enviara Pablo Lunati, queriendo volver a dirigir sus problemas con la AFIP, lo designó la AFA, y va a dirigir Pablo Lunati, Huracán Atlético, Rafaela, se juega viernes, 19 horas, y para Jorgito, Huracán, 1 a 1, dice, bien, yo digo que gana Huracán, 1 por 0. Segundo de los partidos de la Zona, 2, Argentinos Juniors en su estadio, el Diego Armando Maradona, con el arbitraje de Jorge Baliño, recibe a Tigre, sábado, 17 horas. 2 a 1, Argentinos. 2 a 1, Argentinos Juniors, perfecto, les digo yo que empatan 1 por 1, vamos a San Juan, dirige Fernando Espinosa, el árbitro de Mar del Plata, el local San Martín de San Juan, recibe a New Soul Boys de Rosario, se juega sábado, 19, 15, resultado, San Martín, New Soul, 2 a 0, San Martín de San Juan, yo digo que empatan 1 por 1, vamos al partido, donde el resultado ya está cantado, dirige Fernando Echenique, se juega sábado, 21 horas, en Banfield, no en Temperley, sino en cancha de Banfield, el local recibe a Boca Juniors, resultado de Jorge, 2 a 1, 2 a 1, Boca, dijimos lo mismo nosotros, parece que andá, no, no, yo ya lo tengo escrito, acá venílo a ver, continuamos, Defensa y Justicia Unión de Santa Fe de la Veracruz, ya pasamos al domingo, 17 horas, dirige Juan Pablo Pompei, el árbitro, o uno de los árbitros que más partidos tiene dirigido en AFA, alrededor de 400, el que más tiene, es el árbitro Rosarino, que le renovaron el contrato ahora nuevamente, y no es otro, que ya Sergio Pesota, el árbitro Rosarino, que va a continuar 12 meses más, le hicieron un contrato a pesar de haber superado la edad de los 48 años, al igual que pasa con el joven Pablo Lunati, del partido Defensa y Justicia Unión de Santa Fe de la Veracruz, se juega en Varela, resultado, el domingo, 17 horas, para mí, empatan 1 a 1, para vos Jorge, también, acá no me copiaste el resultado, acá seguimos con Atlético Tucumán, que va a recibir a Racing de Avellaneda, que anoche empató 2 a 2, el partido en México, ante el Puebla, donde tiene un jugador destacado, que pasará por Chacarita Juniors, Matías Alustiza, que marcó el segundo de los tantos del equipo local, con remate bajo, donde engañó, en un tiro penal, donde engañó a Zaja, el arquero que se volcó sobre la derecha, y el balón entró sobre la izquierda. 31 años, nosotros lo vimos jugar en Chacarita, cuando tenía 24, hace 7 años atrás, pero algunas palabras de las que dijo, nos quedaron grabadas, cuando es el capitán del Puebla, y a su vez, no se olvidó de su paso por el Emelec de Ecuador, donde dijo que fue goleador de su zona de la Copa Libertadores de América, y habiendo jugado contra el Puebla, lo vieron y lo llevaron para esa institución. No nos olvidemos que en México, los clubes son sociedades anónimas, en las cuales no participan los socios, de la manera que lo hacen en la República Argentina. Atlético de Tucumán Racing, para quien les habla, empatan uno por uno el domingo, 21 horas, para Jorge. 1 a 0 para Atlético de Tucumán, y el anteúltimo de los partidos, en La Plata, en el Estadio Mundialista, Estudiantes, recibe a Lanús, lunes, 19 horas, para Jorge. Me copió el resultado, uno por uno también, y ahora el intersonal, es decir, los clásicos, este es forzoso, va a dirigir Pedro Argaranías, es Aldo Sibi de Mar del Plata, Olimpo de Bahía Blanca, se juega sábado, 17 horas, para mí empatan uno por uno, en el Mundialista, en el Minela, y para Jorge, está en la duda. Aldo Sibi 2, el intersonal. Le da ganador a Aldo Sibi, al equipo de Mi Ciudad Adoptiva. Esto es todo con relación al PRODE, que son 15 resultados, para poder obtener y ganar la nota. Estamos próximo al próximo corte, pero no queremos dejar de hablar, de la nueva adquisición de River Plate de Buenos Aires. Llega D'Alessandro, aquel jugador que los maravillara a los riverplatenses, debutando en primera división a los escasos 19 años, Andrés D'Alessandro, que coqueteaba también con San Lorenzo de Almagro, donde tuvo un paso cuando lo dirigía Ramón Díaz. En River jugó tres temporadas y obtuvo tres títulos, esto quiere decir que fue productiva su presencia, con aquella famosa jugadita de la boba, que hacía pasar el pie por sobre el balón y distraía a los defensores. Tuvo diez torneos, ganó D'Alessandro con el Inter, la Copa Sudamericana en el 2008, la Zuruga Bank en el 2009, la Copa Libertadores en el 2010, la Recopa Sudamericana en el 2011 y seis campeonatos estatales allí en el Brasil. Jugó 340 partidos con la camiseta roja, cosechó 176 victorias, 84 empates y 80 derrotas. Marcó 76 goles, prácticamente uno por cada dos partidos, en los siete años y medio en Porto Alegre, en el Internacional de Porto Alegre, y aportó 79 asistencias, quiere decir pases-gol. En River Plate de Buenos Aires, los tantos que marcó D'Alessandro fueron 24 en la primera etapa en River, entre el 2000 y el 2003. 20 de esos 24 fueron en torneos locales y 4 en competencias internacionales. D'Alessandro, en su trayectoria, pasó por seis clubes. Luego de River Plate de Buenos Aires, D'Alessandro, desde el 2000, estuvo en Volksburgo de Alemania, en el Portsmouth de Inglaterra, en Zaragoza de España, en San Lorenzo de Almagro, y los últimos siete años y medio en el Brasil. Recordemos que llega préstamo por un año a River Plate de Buenos Aires, pero todo indicaría lo contrario, que no sería por un año, que sería una manera elegante de decir me retiro del equipo brasilero. Vamos a ver cómo va a andar D'Alessandro, pero dicen que está en plenitud, y aquí algunos opinan que la formación de River podría ser la siguiente. Línea de cuatro en el fondo, dos en el medio, tres por delante de los mismos, y un solo atacante, formación tipo esquema que se utiliza hace varios años en España por la mayoría de sus clubes, entre ellos el Atlético de Madrid con el Cholo Simeone como técnico. Sería Barovero en la valla, Mercado, Maidana, Álvarez, Valanta, Ivangioni. Los dos mediocampistas centrales, Poncio por derecha, Domingo por izquierda, luego por delante, Mora, D'Alessandro y Ignacio Fernández. La otra adquisición a Gimnasia Grima La Plata, y el único punta, Alario. ¿Qué significa esto? Vamos a hacer una rápida recorrida, y vamos a ver que hay Domingo, Ignacio Fernández y D'Alessandro. Serían tres los cambios de River Plate de Buenos Aires en su primer partido ante el Quilmes Athletic Club en el comienzo del torneo cortito del primer semestre del 2016. El tema central, River, y ahora pasamos al otro tema central antes de ir al próximo corte, es la B Metropolitana, donde juega el tricolor de Munro, el club atlético colegial, que no la tiene fácil. Nuevamente, lo acecha el descenso. La temporada anterior se salvó por tres milésimas, más bien digo 37 contra 41, o 38 contra 41 en las milésimas, algo impensado al comienzo del torneo, le descontó en 42 partidos, al equipo del Deportivo Merlo, 13 puntos, y luego obtuvo el regalo de la FIFA de 6 puntos más, que le descontaron por algunos problemas con inscripción y pago de jugadores, al Deportivo Merlo, que milita esta temporada en la primera C, pero ahora está a 10 puntos del más cercano, que es Comunicaciones, pero no tiene 42 partidos, tiene solamente 19, y vamos a dar la clave para que el equipo no descienda. Los que están más cerca y los más fáciles de que provoquen su descenso y se salve con los colegiales, son los ascendidos San Telmo, el campeón de la C, y el ganador de la liguilla Talleres de Remedio de Escalada. Estos equipos de la C que pasan a la B, el tema central está en que si sacan 19 puntos, en 19 partidos están en uno de promedio, y colegiales, sacando un punto menos, 18, se salva del descenso. Pero en el supuesto de que estos equipos que ascendieron sacar en 20 puntos, o alguno de ellos, recordemos que hay un solo descenso y un solo ascenso, colegiales se ve obligado a hacer 7 puntos más, de 18 salta 25, y si estos equipos agiran 2 puntos, es decir, 21 puntos, necesita colegiales 30 puntos, 5 puntos más que antes, y si por último estos equipos hacen 22 puntos, 3 más de los 19, colegiales tiene que hacer 36, 6 puntos más que los anteriores, 30, pero 36 es el doble del arranque, que era 18, y en cambio, los equipos que ascendieron y que participan esta temporada en la B metropolitana, con hacer solamente 3 puntos más, obligan a colegiales a hacer el doble de los puntos, 18 puntos más, es más grave la situación de este torneo más corto, 19 partidos que el del anterior, muy complejo, tiene nuevo técnico colegiales que no es otro que Juan Carlos Copriva, y tiene el ingreso de algunos futbolistas de otras categorías, motivo por el cual, vamos a ver si podemos suministrarle quienes serían las nuevas figuras del equipo de Munro, pero previo, la tanda, la última tanda, adelante, Jorgito con la misma. ...infantiles Chiquimundo, Ayacucho 2950 en San Andrés, su teléfono 4724 2311, también estamos en Marengo 4441 en Villa Ballester, nuestros teléfonos 4847 2619, 4724 2311, nuestro horario, lunes a sábado de 11 a 13, y de 15 a 21, domingos y feriados de 15 a 21 horas, magos, maquillaje artístico, torta de 2 kilos, con adorno, trencito, esos son los adicionales, no lo olvides, Chiquimundo, teléfono 4724 2311, y 4847 26. 52 años de las mejores pastas, ¿dónde? en Colegio Militar 4191, la Genovesa, entre Industria y O'Donnell, no te las pierdas, de 8 y 30, 12 y 30, y 17 a 20, nuestros teléfonos 4738 4482, atendido por sus dueños, Luis, y Armando. Si querés que se haga la luz, pasa por Maxel SRL, electroindustrial, iluminación, estamos en Belgrano 4065, en San Martín, nuestro teléfono y fax, 4755 7971, y nuestro email, maxelsrl, arrobación, punto com. Si sos de Ballester, y querés tener, el mejor servicio, para tu coche, anda a Peduzzi SRL, frente a la Plaza Roca, con la mejor atención, del amigo, Fidalgo y su familia, Peduzzi SRL, lo mejor, en Ballester. Te cuento, Maxel SRL, materiales eléctricos, iluminación, de Héctor Clemar Sánchez, Belgrano 4065, teléfono 4755 7971, cambió su mail, el nuevo es, maxel, arroba, electromaxel, punto com, punto ar, consultora jurídica, doctor Roberto Melchiori, y asociados, sucesiones, divorcios, amparos, seguros, lunes, miércoles y viernes, de 16 a 19 horas, avenida 79, 25 de mayo, número 1767, teléfono 4752 1461, o nuestro celular, 15 3218 1880. Pasamos al programa de la primera B Metropolitana. Allí, como dijimos, comienza también el torneo este fin de semana, y ya mañana, arranca con Platense Talleres, se juega en el ciudad de Vicente López, dirige Lucas Di Bastiano. El sábado, Comunicaciones Atlanta, se juega en el Alfredo Ramos, dirige Carlitos Estocla, sábado 17 horas. Santelmo Acasuso, también el sábado, en el mismo horario, allí en la isla, en Santelmo, dirige Sebastián Bresba. Colegiales Villa San Carlos, también el sábado a las 17 horas, dirige Gastón Meineri, estos cuatro primeros partidos, tienen todos correlación directa. Platense debería ganarle a Talleres, el Ascendido, Comunicaciones, debería perder con Atlanta, es el más cercano a Colegiales, 10 puntos de ventaja. Santelmo, el Ascendido, debería caer como local ante Acasuso, y Colegiales, como local ante Villa San Carlos, tendría que ganar, para así empezar la primera fecha, ya achicando las diferencias. El otro de los partidos que se juega sábado, Defensores de Belgrano, en su estadio del Bajo Nuño, recibe a Barraca Central, dirige Eduardo Gutiérrez. El domingo, español en su estadio España, recibe almirante Bronde Isidro Casanova, se juega a las 19 horas, dirige Américo Monsalvo, en cancha de estudiantes de Buenos Aires, en Caseros, allí el local recibe a Armenio, dirige Gonzalo López Aldazabal, se juega lunes 17 horas. En el mismo horario, en Jauregui, en el Carlos V, Flandres recibe a Tristán Suárez, dirige Gastón Iglesias, y Fénix recibe a la Güey Urquiza, en el estadio de Armenio, dirige el árbitro Mauro Biasuto, y por último, el Deportivo Morón, en su nuevo estadio, en el nuevo Urbano, recibe a Deportivo Riestra, pero ya en martes, a las 17 horas, dirige el árbitro Pablo Dóvalo. Esperemos que el tricolor de Munro, con los siete refuerzos, están buscando un arquero, por lo menos que complete con su titular Quejara, los siete refuerzos, Julián Canó, defensor Néstor Herrera, también defensor Martínez Montagnoli, central Tomás Barbeito, mediocampista, Pepe, Rodrigo, también mediocampista, Altamirano, Leonel, un punta, y leemos otro central, son los siete refuerzos que tiene el equipo de Munro. Y ahora, pasemos brevemente a un tema que nos inquieta también, como es el de los precios. Esto es economía, pero también es motivo de preocupación. Dice así, la escribe Mario Aronovich, en carta de lectores del diario La Nación, precios desaforados. En noviembre de 2015, el gobierno anterior dejó de controlar los precios, estableciendo una especie de zona liberada, como herramienta para ayudarlo a ganar el balotage. A partir de diciembre, esta situación se exacerbó, y frente al silencio de las nuevas autoridades, se largó una carrera desenfrenada de aumentos totalmente injustificada. La totalidad de los formadores de precios, importadores, fabricantes, mas tarifes, supermercados, distribuidores, etc., desde un año antes que consideraban costo de reposición, el contado con liqui, el famoso que surge de los bonos en la bolsa, el único al que realmente podían acceder para cumplir con las obligaciones externas, no era el dólar oficial, por lo cual el valor actual del dólar oficial está como máximo igual a ese valor de referencia. Salvo los precios cuidados, cuando y donde se consiguen, los demás valores han sufrido aumentos que llegan en muchos casos al 50 y 60% contra principios de noviembre de 2015. Esta actitud desaforada que muestra un total falta de solidaridad con la clase asalariada, con ingresos iguales a 2015, está funcionando como un sabotaje al nuevo gobierno, al que voté, pero que junto a importantes medidas imprescindibles que ha tomado, ha dejado este tema liberado a la fuerza de mercado, que abusa de esa libertad. Recordamos, Mario Marinovich, DNI, 4.130.342, es quien la escribe. Y por último, para ir cerrando nuestro programa de la fecha, dice, también en cartas de lectores, rechazo de los gremios docentes a la oferta oficial, FASEBOC, María Elena Fossati, dice, este señor, entre paréntesis, Roberto Barabel, complica el comienzo de las clases año tras año, pero esta vez se equivoca mucho, porque no creo que no esté al tanto de la situación desastrosa, en la que está la provincia. Otra carta, referido a lo mismo, si la misma gobernadora durante la campaña se la pasó hablando de un 40% de inflación, debe ser consecuente y dar un aumento que se acerque a esa cifra, lo dice Soledad Vargasasso. Por último, Jorge Alberto Impaglione, dice, bueno, si hubieran hecho las cosas como correspondía en su momento, no estaríamos como la actualidad. Son todos puntos de vista de los lectores del diario La Nación, justamente esos son puntos de vista. Y aquí, vamos a leer, otra carta, por Lucas Pozzi, exsecretario de VALT, homenaje a Vila, hace su título, ante la confusión generada en el ambiente del tenis, por el homenaje que el próximo lunes se le realizará a Guillermo Vila, durante la disputa del ATP de Buenos Aires, cabe hacer algunas aclaraciones. El 9 de noviembre de 2004, la comisión directiva del Buenos Aires Land Tennis Club, impuso el nombre a su estadio principal, Dr. Horacio Viloche Caribe, a quien fue uno de los dirigentes más valiosos del tenis, presidente de la entidad durante 35 años, y cultor de un club de puertas abiertas hacia los jóvenes promesas del interior, ceremonia a la que asistió su entrenable amigo Guillermo Vilas. Tal distinción fue recogida por la prensa, con lo cual no queda ninguna duda de que el estadio, históricamente llamado por los socios Tribuna Central, lleva el nombre del expresidente fallecido. La actual comisión ha decidido hacer un reconocimiento al mejor jugador de todos los tiempos, al imponer su nombre a la cancha central, Court. La confusión nace a partir de que la iniciativa impulsada por los dirigentes del club, era la que llevara el nombre Estadio Guillermo Vilas. Denominación que no prosperó entre los socios, debido a que el escenario ya había sido bautizado en el 2004. El comunicado de prensa con el anuncio del homenaje, tampoco contribuyó a aclarar el tema, ya que se permitió considerar el nombre del estadio, y eso despertó cierta suspicacia sobre su cambio de denominación. Con el convencimiento de haber sanjado esta cuestión, que sin duda merecía una explicación, no hay mejor momento para manejar al gran Willy, recordar a nuestro querido Tito Viloche, y disfrutar de un muy buen tenis en la mítica catedral. Lucas Pozzi es secretario Baltac. Cumplimos con el tema del gran tenista Guillermo Vilas. Ya próximo a la finalización de nuestro tiempo, también digamos que la despedida de D'Alessandro fue bastante compleja allí en Porto Alegre, pero se cumplió. También digamos que se llegó a una solución, y la TV van a ofrecer 135 millones por la difusión de los partidos. La idea de la Casa Rosada fue bajar el gasto lo máximo posible. Hubo reuniones con los canales de aire hasta alcanzar la oferta final, el 13 Canal. América y Telefe transmitirán dos y tres encuentros cada uno por fecha. La situación fue bastante compleja, se arrancó con 15 millones de pesos que querían pagar por todo, y terminaron pagando 135 millones entre los tres canales que mencionamos. Esto la verdad que es algo que la persona que manejó todo esto en función del gobierno, que fue Marín el mismo que manejó al Racing Club de Avellaneda cuando se había privatizado. Lo tomó como un chiste el arranque de los 15 millones, pero por último se llegó a este acuerdo que cada uno de ellos pone 45 millones por la televisación del fútbol profesional, y también se está buscando nuevos sponsors para así poder manejar esto sin dineros públicos, sino que salga de los particulares. Otra figura que regresa es Dennis, el atacante independiente de Avellaneda, que vuelve luego de un paso prolongado, ocho años, y con última presencia en el Atlanta de Italia, donde marcó uno de los goles para el empate del último partido. Eso es todo por hoy, amigos. Nos despedimos hasta el próximo jueves, cuando ya esté con nosotros aquí en los estudios de la 104.5 Radio Libre de General San Martín, nuestro amigo el doctor Roberto Enrique Melchiori, y hacer el programa en conjunto. Gracias y hasta entonces, amigos. Buenos días.